Con sabor a cuerda Quiero que regreses tú Que estoy realmente arrepentido Que extraño tanto tus besos Que no hay nadie igual que tú Quiero que regreses tú Que todo va a ser diferente Que ahora te amaré hasta la muerte Solo viviré para quererte Venga Santiago Y yo soy una vez Su majestad Y para ti amigo cumbia Quiero que regreses tú Que todo va a ser diferente Que ahora te amaré hasta la muerte Solo viviré para quererte Y para ti amigo cumbia Soy unas mandias Muah Música Música Gracias por ver el video.